¿Sabías que el 90% de la publicidad tradicional, es decir, la publicidad impresa en medios masivos y la digital, internet y demás medios, es informativa y no te genera datos de tus potenciales clientes? Ahora te quiero preguntar entonces si te interesaría conocer esos datos de esas personas que están viendo tu publicidad en los diferentes medios donde lo estás haciendo actualmente. ¿Te interesaría? Pues bien, existe una tecnología que se llama los códigos QR, Quick Response o Respuesta Rápida que es la evolución de los códigos de barra que permite que un celular o un dispositivo móvil al leer ese código, al tomarle un estilo de fotografía va a enviarte a una página web o a un formulario donde las personas van a poder dejar esos datos y esa información vas a poder tener la tecnología. Lo que te estoy diciendo es que estos códigos van a permitir capturar esos datos de las personas que están viendo tu publicidad o las marquillas de tus prendas, de tus productos o en los empaques, logrando que tú te enteres quiénes son los que están viendo tu publicidad. Esta es una tecnología que permite incrementar tanto el tráfico a tu página web, es decir visitas y potenciales llamadas como también las ventas porque al darte a conocer mejor con estos códigos en lugares donde todas las personas no esperaban encontrarte vas a poder tener más personas que te conozcan. Aquí tenemos unos ejemplos gráficos de dónde podemos usar los códigos QR en las vitrinas, en las puertas, al lado de la caja, decorando un vehículo, en los empaques, en vallas, en llaveros, en merchandising, en cualquier lugar. Estoy seguro que un código QR quedaría muy bien al lado de tu producto, en tus vitrinas, en tu local comercial, en cualquier lugar que permita que por curiosidad y con estrategias de marketing y frases atractivas, hacemos que las personas escaneen estos códigos, nos dejen sus datos y reciban más información. Tenlo muy presente, no damos información sin pedir información y por eso la estrategia de los códigos QR funciona muy bien. Hay más de 20 funciones para lo cual puedes usar un código QR para que vean tu página web, para capturar datos, para que vean un video. Tú puedes en tus productos, en las marquillas o etiquetas de tus productos, colocar un código QR, grabar un video para que las personas vean cómo se usa tu producto. También para que te ubiquen en Google, en las redes sociales, para que descarguen archivos y múltiples, múltiples usos que puedes darle. Nosotros nos encargamos de ayudarte a implementar no solo el código QR para que tú lo tengas listo para imprimir en diferentes lugares en la publicidad tradicional, sino que te ayudamos con estrategias de marketing para que tengas éxito. Y te entregamos las estadísticas para que lo puedas hacer y lo mejor, te ayudamos a que tu web actual sea amigable a los celulares, no sea aburrida ni difícil de navegar. Así que con los códigos QR puedes hacer marketing de una manera diferente y lo mejor, capturar los datos de las personas que están viéndote en tu publicidad actual. Esperamos tu contacto para darte más información de este espectacular tema y herramienta.